La Registraduría Nacional pone al servicio nuevas herramientas tecnológicas para el registro civil y la identificación. La primera de ellas tiene que ver con el certificado de nacionalidad. Ese certificado era un documento que se expedía exclusivamente en Bogotá. Hoy ya se puede expedir desde cualquier oficina de la Registraduría Nacional en el país. Es un documento que se requiere normalmente para pensiones, trámites notariales y judiciales. Y luego va a agilizar mucho el servicio a todos los ciudadanos. En segundo lugar, estamos implementando una nueva herramienta que se ha puesto a disposición en el Consulado de Táchira para poder tramitar en el futuro de manera mucho más ágil el registro civil a todos los connacionales que viven en el exterior. Aspiramos, una vez llevado a cabo el piloto, implementar ese registro que se llama CIRC-WEC en todas las oficinas consulares del mundo de manera que el registro civil se pueda obtener mucho más ágil y rápido para todos nuestros connacionales.